¿Cuántas veces has comenzado una conversación que ha terminado en un enfrentamiento en el que ya no sabes ni cuál era el tema y lo único que quieres es imponer tu razón? ¿Y dado el caso, te has preguntado si te merece la pena invertir tiempo y energía en conseguir la victoria a costa de tu paz y tranquilidad? Una de las cosas que más dificulta las relaciones personales es la necesidad de tener siempre la razón, antes que la paz, la felicidad o el amor. ¿Pero por qué? ¿Por qué elegir algo que quita más de lo que da? ¿Algo que destruye más de lo que construye? Querer tener razón y demostrar que estamos en lo cierto es algo que a todos nos satisface, no podemos negarlo. La verdad es que tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones, nuestras verdades, nuestras creencias y es muy sano poder intercambiar pareceres como un ejercicio de enriquecimiento y aprendizaje. Pero la realidad es que muchas veces no debatimos para aprender nuevas ideas o comprender al otro, sino para ganar, para imponernos y para reafirmarnos, consiguiendo que nos den la razón. En estos casos, el auténtico perdedor es el aprendizaje, además de la pérdida de nuestra paz, nuestro bienestar psicológico y nuestro precioso tiempo. El problema surge porque ponemos nuestro sentido de identidad y valía, es decir, la idea de quienes somos y de nuestra importancia, en nuestros contenidos mentales, conocimientos, experiencias, creencias, opiniones y puntos de vista. Cuando alguien los pone en duda, por ejemplo, haciéndonos ver que nuestro punto de vista es incorrecto, lo sentimos como una amenaza, como un ataque directo a nuestra identidad. Nos sentimos disminuidos ante los demás y esto duele mucho. Entonces, creemos que teniendo la razón, defendiendo nuestros contenidos mentales, recuperaremos nuestra valía. Pero esto es una ilusión. Nuestra identidad y valía no tienen nada que ver con nuestros contenidos mentales, ni con lo que piensan los demás sobre nosotros, ni con nuestro físico, ni con nuestro pasado, ni con nuestros logros, ni con nada que el ego piensa que define quiénes somos y cuánto valemos. La realidad es que todos estamos buscando la felicidad y si persistes en querer tener siempre la razón, pensando que tus creencias son las mejores y que tu verdad es la única verdad, te llevará a destruir tus relaciones, alejándote cada vez más de ese bienestar que tanto buscas. Cambiemos esto metiéndole un poco de luz, un poco de conciencia. Cada vez que necesites tener razón, observa. Observa la frustración, la ira, la impaciencia que sientes cuando alguien contradice o pone en duda tus palabras. Observa cómo te llenas de tensión cuando alguien te hace ver que estás equivocado. Observa la alteración de tu estado interno. Donde antes había paz, ahora hay tensión. Ahí es donde tienes que comprender que tu valía no depende de tener o no la razón y la necesidad de tenerla desaparecerá y recuperarás la paz y la libertad que perdiste. Después de observarlo en ti tienes que hacerlo con los demás, entendiendo que el otro es como tú y que también estás sintiendo su identidad amenazada, está sufriendo y tiene miedo. Puede que no sea fácil, pero tenemos que intentar empatizar con el otro comprendiendo el dolor detrás de su lucha. Ofrécele tu compasión. A medida que vayas desarrollando esta capacidad de observar, tanto tu estado interno como el de otras personas, dejarás de entrar en conflictos que se transforman en batallas por ganar, imponerse y tener el control. La necesidad de tener la razón es lo que ha destruido tantas y tantas cosas en este mundo. Amistades, matrimonios, familias, comunidades, organizaciones, países y lo que ha llevado a tantas guerras, crueldades y sufrimiento. Si queremos un mundo mejor, construyámoslo, apreciando y respetando a los demás por el simple hecho de que son seres humanos, no porque nos den la razón o estén de acuerdo con nuestros puntos de vista. Y entendiendo que nuestra identidad y valía no depende de nuestros conocimientos, opiniones o experiencias, ni de nuestra religión, ideología, sexo, raza o cualquier otra cosa en las que el ego busca identificarse y darse su sentido de importancia. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Hola a todos y bueno, que hace mucho tiempo que no hacía un vídeo y ya tenía ganas porque bueno, he estado muy ocupada, pero ahora ya vamos a empezar otra vez a emitir nuestros vídeos. Y este tema, el tema de tener la razón o ser feliz, lo he elegido porque en la consulta tengo muchos conflictos de parejas, conflictos entre padres e hijos y me he estado dando cuenta de que detrás de todo conflicto, o si vas ahondando, lo que ves es muchas ganas de querer que te den la razón. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho en el vídeo, porque basas tu sentido de identidad en esa razón. Y me he dado cuenta que mucha gente cuando dice, es que lo único que quiero es que me comprendan, que me escuchen, lo que están diciendo también es que quiero que me den la razón para poder sentirme yo, pues para ganar, para tener el control, para obtener un reconocimiento. Esto es lo que está debajo de todo esto. Cuando te dan la razón, pues te sientes como mejor, ¿no? Es como que la otra persona reconoce que tus creencias o tus ideas son las auténticas. Y esto hace sentir muy bien al ego, no a la esencia de la persona, al ego. Mira, en la consulta normalmente yo siempre le digo a mi cliente o a mis clientes que se imaginen un cubo de Rubik. Y les pregunto, ¿de qué color lo veis? Verde. Sí, pero yo lo estoy viendo amarillo. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo estoy equivocada y tú tienes razón? No, no. Vamos a cambiarnos de sitio. Si yo me voy a su sitio, me pongo en su lugar y ellos se ponen en el mío, entonces yo lo veo verde y ellos lo ven amarillo. ¿Quién tiene la razón? Es más, coger el cubo, tiene más caras. Si te pones aquí, te pones aquí, lo vas viendo de colores distintos. Entonces, al final, fíjate qué interesante sería que pudiéramos ver el punto de vista, no sólo del que tenemos enfrente, de los que tenemos al lado y los que tenemos arriba. Al final, tendríamos una idea de la realidad muchísimo más exacta, es decir, intentaríamos llegar a una verdad mucho más auténtica que sólo mi verdad o sólo la tuya. ¿Por qué no hacemos esto cada vez que discutimos con alguien? Imaginaros ese cubo y pensar, quizá la otra persona tiene razón. Yo tengo además un truco que hago conmigo, que yo pongo en cuarentena todas mis creencias, todas. Luego, las puedo reafirmar o no, pero cuando alguien me está hablando y me está dando otro punto de vista, yo pongo en cuarentena, es decir, dudo de lo que yo pienso para poder entender al otro. Esto sería una buena idea. Observar hacia adentro y poner mucha atención. La atención es una flecha que va hacia afuera y hacia adentro. Si estáis atentos a lo que la otra persona expresa y a lo que tú estás sintiendo, ahí es donde podéis llegar a un entendimiento y no seríais reactivos contraatacando lo que el otro dice. Es una pena, pero es cierto que la mayor parte, bueno, la mayor parte, todas las guerras son por creencias. Me da igual que sean políticas, que sean religiosas, que sean de cualquier tipo, pero son por creencias. No es porque los seres humanos luchemos unos contra los otros, solo luchan nuestras creencias. Y eso es lo que os quería comunicar. Espero que os haya gustado el vídeo y voy a haceros una pregunta para que la dejéis en los comentarios. Vosotros sois de los que os lanzáis corriendo cuando alguien os lleva a la contraria y vais reactivos y atacando las creencias del otro. ¿Para qué? Para sentiros mejor. Intentar cambiar esto. Pero me gustaría ver vuestros comentarios. Por favor, pues suscribiros, que después de tanto tiempo sin hacer un vídeo me hace ilusión volver a estar aquí. Y nada, un saludo a todos y, bueno, un besazo grande. Hasta luego y gracias.